Buenas tardes. Desde que iniciamos nuestra relación, parece que su percepción de la realidad y mi percepción de la realidad o la de nuestro grupo parlamentario están siempre en disonancia. Usted escribió un libro sobre que en España no había habido un rescate bancario y yo cada vez que puedo le recuerdo que firmamos un memorándum de entendimiento. Usted nos habla de la solidez del crecimiento de la economía española y yo le digo que es una solidez del crecimiento que deja fuera un tercio de la población y que no genera inclusión no es crecimiento, por mucho que se esfuerce en llamarlo de esa manera. Usted hablaba de que el coste del rescate del sistema bancario no le iba a costar un euro a los españoles y el Tribunal de Cuenta anda ya por los cincuenta y muchos miles de millones esperando a ver qué ocurre con Bankia, que a ser posible, y visto el escenario que se plantea tras este proceso de absorción del Popular por la Santander, seguimos reivindicando que siga siendo pública. Usted acaba de volver a hablar de la buena salud del sistema bancario y financiero el día en que una bochornosa tarde tiene que venir a dar explicaciones de por qué se ha liquidado el sexto banco del país por un único euro. Y luego hablaremos de su relato y otros relatos. Y usted hablaba de los problemas de que ha insistido permanentemente en que los problemas del sistema bancario y financiero en este país han sido el de las cajas de ahorros y que el problema ha sido la titularidad presuntamente pública de esas cajas de ahorros y, sin embargo, lo que le acaba de estallar en la cara es esencialmente la crisis de liquidez de un banco privado gestionado privadamente. Eso altera radicalmente el relato que hasta ahora se ha tenido del sistema bancario y de la crisis del sistema bancario. Y habrá que ver cómo el Banco de España enmienda el informe que acaba de presentar sobre el relato de esa crisis. Usted ve cosas que los demás no vemos. Luego viene aquí, nos trata de convencer de lo que hemos visto y que le hemos dicho que no eran así. Realmente usted tenía la razón y trata de convencernos de ello. Es como la peli del sexto sentido, pero en versión de Berlanga, que solo usted no ve, no se ha enterado aún que el banco estaba muerto. Ha venido a contarnos una especie de crónica de cómo se ha liquidado el Banco Popular, sin tener en cuenta a quién se le ha entregado y cómo se le ha entregado y qué ha ocurrido desde que usted afirmara en abril que el Banco Popular era solvente, en abril, aguas mil, y en el mes de junio nos encontramos con que lo acaban de tener que liquidar. Usted ha presentado un relato inicial, un relato lineal, con inicio, nudo y desenlace, y donde aparece que todo acaba bien para la economía española. Magnífico. La prima de riesgo no se ha movido, no ha tenido repercusiones sobre el resto de la economía y, sin embargo, yo lo que le voy a plantear es un relato alternativo, que tiene curvas, que tiene agujeros negros y que quisiera que me apelarara alguno de esos, más que nada para que el suyo quede de alguna manera más transparente, porque me parece que no lo está haciendo lo suficiente. Como le decía, el 6 de junio, el 10 de abril, usted declaró que el Banco Popular era solvente. Bueno, pues revísese las declaraciones al respecto. Dos meses después, el 6 de junio, el Banco Central Europeo declara que el Popular es inviable, en dos meses. O sea, que Bruce Willis estaba muerto y o usted no se había enterado o no quería que los demás nos enteráramos de lo que iba a ocurrir en estos dos meses, para acabar, para que no acabáramos exigiéndole estas explicaciones. Esta liquidación se ha producido a partir de un informe de un experto independiente al que nadie ha tenido acceso, en el que se valora la situación del capital en distintos escenarios, como usted dice, entre la situación del banco, entre 2.000 y 8.000 millones de euros en negativo. Un valor muy inferior al valor contable de los recursos propios del Banco Popular, que eran, como usted bien ha dicho, de 12.000 millones de euros. La Junta Única de Resolución establece que la valoración que se realiza de la entidad debe ser una valoración económica, financiera y no una mera valoración contable. Liquidar por un euro. Esta entidad responde únicamente a criterios de contabilidad. Además, debe determinar un precio razonable de adquisición a precios de mercado. Lo dice el artículo 20 del reglamento. El experto determina, sin saber muy bien cuáles han sido los criterios, porque no sabemos cuáles han sido los criterios, que el valor económico-financiero del Popular era negativo y que andaba entre los 2.000 y los 8.000 millones en negativos. Que, como consecuencia de esa situación, había que llevar todo su capital a cero y había que venderlo a un euro. Es decir, una situación muy paradójica, donde el valor económico-financiero es negativo y, sin embargo, el banco cuenta con un patrimonio neto contable positivo. Una cosa bastante rara. No es que hubiera un agujero de 8.000 millones en el balance del Popular. Es que el experto independiente, aún desconocido, estimó que un comprador prudente solo compraría el banco si el banco era gratis. Y, como consecuencia de eso, desde sus declaraciones hasta el momento de la resolución, lo que se ha ido produciendo es un deterioro del valor del banco en bolsa para acabar convenciéndonos de que el banco era inviable y, como consecuencia de ello, ustedes iban a vender el Banco Popular al Santander por un euro, para permitir que acabaran con uno de sus competidores en uno de los ámbitos de negocio en los que el Santander precisamente no tiene dominio, como es la pequeña y la mediana empresa. Cuando el Santander incorpore el Popular a sus cuentas consolidadas, la diferencia entre el fondo de comercio del Banco Popular, la diferencia entre el euro pagado y el patrimonio neto contable del banco, permitirá que ese colchón de 12.000 millones no solo le va a permitir atender a las nuevas provisiones que va a tener que realizar el Santander para esos activos de deterioro, que efectivamente ahí están, sino también para todos los gastos extraordinarios derivados de su absorción. De manera que, en contra de lo que muchos han señalado, lo que el Santander hace pidiendo, diciendo que va a hacer una ampliación de capital de 7.000 millones, no es para cubrir el gran boquete de un banco popular que absorbe, sino básicamente para atender a los nuevos requisitos de capital que su nueva dimensión exige en este contexto. Lo que han hecho es entregarle el Santander al Popular, o sea, el Popular al Santander a precio de saldo, a un precio de saldo tan suculento como para que desde el propio Santander se estime la rentabilidad esperada de la operación en torno al 13 o el 14 por ciento, si las cosas van medio bien, y en torno al 20 por ciento, si las cosas van bien. Una operación que, vistos los niveles de rentabilidad medios de la economía española, yo diría que no es especialmente desechable. Queremos… Esto tiene un nombre tradicional en la cultura popular española que se llama pelotazo. Ustedes han facilitado un pelotazo del Santander con la adquisición del Popular. Y todo lo que ha ocurrido en el camino responde a ese criterio, sino a cuenta de que tiene que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no prohíba las operaciones a corto desde el momento en que las acciones del Popular están cayendo, como ha hecho hoy con el LiberBank. ¿A cuenta de qué? Que lo han aprendido hace dos días y ahora han descubierto que es una cosa que frena automáticamente la caída de las acciones y provoca un rebote en positivo. O la persona que gestiona la Comisión Nacional del Mercado de los Valores no se sabía la teoría o la acaban de descubrir. El Banco Central Europeo detalló en su informe que no era un problema de solvencia, sino que era un problema de liquidez. Un problema de liquidez que, estando sometido el banco al mecanismo de Lela, tenían que haber estado comunicando permanentemente la posición de liquidez del banco a las autoridades europeas. ¿Lo hacían o no lo hacían? No es una pregunta retórica, es una pregunta concreta. Se sabía por parte de las autoridades europeas, desde el Banco de España, se comunicaba si las posiciones de liquidez eran las convenientes de cada momento, si estaban cubiertos con suficientes activos. Pero el problema no es ese, y voy terminando ya. El problema es… Son muchos. Lo que pasa es que en diez minutos me dan para muy poco. El «too big to fail» del año 2008, ¿en qué se ha quedado? ¿Ministro? ¿Qué parte de no debemos evitar la existencia de bancos sistémicos por los problemas de estabilidad y riesgo moral que introducen en la economía, cuando lo que hemos hecho es un proceso de concentración de la industria bancaria en este país, que no tiene precedente en Europa? En el año 97, los activos totales de los cinco primeros bancos eran del 31,4. En el año 2008, del 42,4. En el año 2016, del 61,8. Cinco bancos controlan el 61 %, antes de la existencia del proceso de fusión, controlan el 61 % del total de los activos. La mitad del sistema financiero es «too big to fail», permanentemente necesitado de atención para no dejarlo rescatar por si, y en ese caso, de la intervención del sector público. No olvidemos el impacto sobre los trabajadores de la absorción, el mecanismo de subasta, que un proceso de subasta competitiva, aquello que era como el pasapalabras, es decir, se leía en el rosco y el primero que fallara salía del proceso. No había un mecanismo que permitiera la posibilidad de que entrara un banco extranjero que evitara la superposición de los ámbitos de negocio entre el Banco de Santander y el Banco Popular, entre otras cosas porque corren riesgo 5.000 puestos de trabajo en estos momentos que hay que sumarle a los 2.600 del expediente de regulación de empleo en el que están. Ustedes han creado en una comunidad autónoma como en Galicia un duopolio, donde el 75 % de los activos financieros en Galicia están en manos de dos bancos. El Banco Pastor había sido un banco tradicional y esencial para el desarrollo al interior de la comunidad autónoma de Galicia y, sin embargo, ha sido absorbido por el Santander y veremos las consecuencias unidas a las consecuencias de la desaparición de todas las cajas de ahorro. El papel de los supervisores y los reguladores, la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, Banco de España, su propio ministerio, en todo el proceso es más que cuestionable y vuelve a situarnos en el terreno de la duda y la sospecha que circunda mi relato o nuestro relato frente al suyo. Y, sobre todo, el papel del sistema bancario en estos momentos para estimular un cambio de modelo productivo, para atender las necesidades de exclusión financiera, queda enormemente en entredicho, si no lo estaba muchísimo antes ya. Y eso exige en estos momentos que Bankia no se privatice, de nuevo, que se mantenga como una banca pública capaz de atender lo que estas instituciones financieras privadas no van a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.